Si tus miradas fueran piadosas, no lloraría yo por tus desventes. Corazón de tierra, amor de tierra. Corazón de piedra, amor de tierra. Uno comprende todo esa huertita. ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Corazón de tierra. Clavelito, clavelito, ¿qué dices? Eso Clavelito, clavelito, me he de ir Hoy el camino me hace triste, ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa, ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa, ya no me hace ver Si diez ojos yo te voy a ir Me he de ir, por los pies yo lloraría Ya no me hace ver Si diez ojos yo te voy a ir Me he de ir, por los pies yo lloraría Ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa, ya no me hace ver Me he de ir, ya no he de volver En la puerta de tu casa, ya no me hace ver Ay, 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 clavelito ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso por qué soy pobre? ¿Me traspasas en el mar? ¿Es oro? ¿Es solito? ¿Acaso por qué soy pobre? ¡Es amante así! ¿Acaso por qué soy pobre? ¿Acaso por qué soy pobre? ¿Es oro? ¿Es solito? ¿Acaso por qué soy pobre? ¿Me traspas en el mar? ¿Acaso por qué soy pobre? 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 ¿Acaso por qué no importa? Tú bien lo sabes que te he querido va para toda la vida pero ya no sabes que te he querido va para toda la vida Ay 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 chiquito para toda la vida Ay 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 chiquito para toda la vida